Dame permiso que ahora contigo quiero bailar Ya que la noche promete un vacilón al compás Decimos que pide el cuerpo y que no se pueda parar Y que este país se encerra y la pasemos a disfrutar Bailar sin contar las horas Que no se pare el reloj Que la noche no termine Si no bailamos tú y yo Si eres volando el club, tú solo sigues mi voz Tranquila me sientas temor, que ya llega lo mejor Si eres volando el club, tú solo sigues mi voz Tranquila me sientas temor, que ya llega lo mejor El calor se siente en la pista, la gente sigue contenta Con cerveza y aguardiente y continuamos la fiesta Baila que baila en el balso que marca su adrenalina Y con las manos en alto, todos cantando así Baila sin contar las horas Que no se pare el reloj Que la noche no terminen Y si no bailamos tú y yo Solo quiero que te enamones, solo quiero tus besos De tus brazos y tu mirada, quiero sentirme preso Quiero niña que como el agua deslizarme en tu cuerpo Y que sernos más en las horas disfrutando el momento Tienes volando el club, tú solo sigues mi voz Tranquila, me siento as temor, que ya ha llegado mejor Tienes volando el club, tú solo sigues mi voz Tranquila, me siento as temor, que ya ha llegado mejor Oh, 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 baila sin contar las horas Oh, 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 que no te pasen Oh, 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 que la noche no termine Oh, 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 oh Venga, se nos pasen las horas, disfruta muy valiente Y seguimos ofreciendo, globo electrónico tropical Henry Mendes, Mosty Henry Mendes Henry Mendes